Bueno, de regreso, estamos acá. ¿No que era el Tuca Ferretti un técnico defensivo? Es que también no puedes analizar el trabajo del Tuca Ferretti porque en el partido contra Estados Unidos para buscar el pase de la Confederación, sorprendió a todos y jugó con tres adelante. Hoy el Tuca Ferretti a mí me parece que pone a gente en la cancha que es más ofensiva que defensiva. En teoría lo puedes aplaudir, pero tienes que medir al rival, y el rival era muy complicado. El rival si te quita la pelota, si te da una opción, te lo hace. La tiene. Luego, ¿qué ajustes hizo? Este es un partido que lo que menos intentaba hacer el Tuca Ferretti era sacar el resultado. Eso era lo que menos intentaba hoy México. O alguien piensa que lo más importante para México hoy era el resultado. Cuatro uno, o sea, hoy buscaban el cuatro uno. Lo que necesitaba México, primero saber quién va a ser el técnico, a ver si convencen al Tuca. Uno. Dos, saber qué jugadores tienen calidad para estar. Hay algunos que sí. Eso es a lo que apostó México. Si no, ¿sabes qué? Hubiera ido el Chicharito, hubiera ido Moreno, hubiera ido Guardado. Esos son los que hubieran ido. Cuatro uno. No, es que la intención de México... Es justificable el cuatro uno. No, yo no lo estoy justificando. Digo que hay cosas que me gustaron de México, pero digo que lo menos importante para México, y también se comentó en el previo, era el resultado. Es justificable. O este resultado significa... Es justificable el cuatro uno. Explícalo porque mi cerebro no lo entiende. Es justificable el cuatro a uno desde el momento que comparamos selecciones. Claro. Lo que es Uruguay hoy, un equipo curtido, una muy buena selección. Lo que es México hoy, una nueva selección. Es justificable de que aquí lo más importante es empezarle a dar rodaje, recorrido a los jugadores jóvenes para que vayan adquiriendo experiencia. Y no les va a quedar un trauma tras esto. A ver, a ver, a ver. A ver, cuando hoy vemos a Laxal, a Vecino, a Betancur, creo que Vecino tiene 27 años, pero Laxal y Betancur, que son mucho más jóvenes, su primer llamado a la selección mayor, uno fue a los 19 y el otro fue a los 21 años. ¿Y dónde juegan ahora ellos? Y por eso. Es mejor globalmente Uruguay que México. Y de seguro han de haber pasado también momentos amargos. Pero tuvieron que pasar ese recorrido. Para llegar a esta selección y ser hoy los jugadores que son los mismos recorridos que debería la federación hacer que pasen los jugadores mexicanos más allá. Porque imagínate, no, será un trauma 4-1. Señores, no podemos estar tirándonos al suelo para recogerlos. Perdón que lo diga, si con los maduros nos arrugamos en los momentos importantes. Ahora, vamos a estar preocupados que los jóvenes nos arruguen. Lo que tenemos que trabajar justamente es que estos chavos, cuando tengan que empezar a cantar, tienen un buen proceso y un buen recorrido. Nos arruguen como se han arrugado los grandes. Y hoy no se arrugaron, pero a ver, y hoy no se arrugaron. Y para qué, señor Huerta, si Ferretti no está fijo todavía como el técnico de la selección mexicana. Sí, 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 yo creo que el problema es mucho más de fondo. Uruguay sabe qué quiere, tiene tres procesos mundialistas. El profe Tavares no vino porque tiene problemas de salud. Y porque no ha terminado de resolver su contrato. Está negociando. Y además los temas que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, que está intervenida. Está negociando la renovación de contrato y además tiene una muy buena estructura de trabajo en selecciones menores. La verdad, Mario lo conoce en Uruguay, ha ido, pero hay mucha gente que yo he preguntado y la estructura de fuerzas básicas de las selecciones nacionales es de altísimo nivel en Uruguay. ¿Por qué? Son una fábrica de producción de jugadores. Ellos venden al mundo. Ellos exportan. Ellos se dedican a exportar jugadores. En términos generales, el fútbol uruguayo es mejor que el mexicano. No, claro, lo está demostrando. Como liga no, pero sí desde el trabajo de abajo, de fuerzas básicas. Espérame, los futbolistas uruguayos están en los mejores equipos del mundo. Y las posibilidades. A ver, por eso, pero sí, yo estoy hablando. Como liga no, es distinto. Ahora, permíteme, como formación. Como fútbol global, sí. Como formación para detectar talentos y para tener talento, por supuesto. ¿Se quieren comparar en serio? ¿El fútbol mexicano no quieren comparar ahorita con el uruguayo? No tendrían. Llegamos a una resolución, por lo que decía Dionisio, que ellos debutan a sus jugadores mayores a menor edad en selección. Nada más rápido, los dos centrales. Eso nos lleva a decir que se trabaja mejor. No estoy meditando al futbolista mexicano, los dos centrales. Angulo juega de lateral, hoy juega de central. Los dos centrales del Atlético de Madrid son titulares del Atlético. Los dos de Uruguay son titulares del Atlético de Madrid. Es mejor el fútbol uruguayo. Es mejor el fútbol uruguayo. Sí, pero a ver, pero tuvieron un proceso, un recorrido. Fueron exportados. Y después, aún así, allá mostraron su talento y por eso es que se han mantenido. En equipos como el Barcelona, como el Milán, como la Juventus. Yo estoy de acuerdo contigo. Estos chavos hay que tratar de que alguien los pueda meter a la cancha y los pueda hacer mejores futbolistas. Al contrario, lo que menos hay que provocar es caer en dramas. Al contrario, hay que darles todas las oportunidades y que vivan sus experiencias. Y si hoy fueron goleados 4-1, señores, si no son capaces de levantarse, es que mentalmente... Profesor Mario Carrillo. Profesor Mario Carrillo. ¿Usted mantendría a Ricardo el Tuca Ferretti al frente de la Selección Mexicana de Fútbol? Tengo una jugada ahí. Ajá. A ver si la puedo pasar. A ver si la producción me puede hacer el favor de pasarla. En lo que la ponen. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí la tiene. Muy bien. Este es Uruguay. Sí. Esto es una recuperación de la pelota que se hace en los sectores desde la Copa del Mundo. Aquí arriba vamos a ver, ahí en el círculo, a Suárez, que viene del Barcelona, y vean la recuperación de la pelota que tiene. Esto es un trabajo uruguayo. Ahora, vean los volantes que ya se incorporaron al ataque y van a atacar a máxima de velocidad. Esta jugada ejemplifica lo que es Uruguay. ¿A qué vino Uruguay? Vino con una seriedad, con un profesionalismo, que disfrutamos de ese desdoble y nosotros hoy no competimos. Ahora, profesor, jugamos a competir. Qué bueno que nos explicó ya eso. ¿Usted mantendría en el cargo a Ricardo el Tuca Ferretti? Bueno, primero él dice que no quiere dirigir y ya está muy claro que esto iba a ser un par de partidos. Ya parpadeó por el 2022, dijo que no le molestaría. Bueno, pues la verdad que ahí... ¿Usted lo mantendría? No, yo no soy para definirlo. Yo tengo información que los federativos, entre ellos por supuesto Cantú, sí están muy preocupados y están nerviosos. ¿Tras este partido? No, 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 no. En el tema del técnico nacional. Porque todos los que han ido a tocar... Yo los veo muy pasivos, ¿eh? Bueno, todos los que han ido a tocar la puerta les han dicho que no. A mí no me extraña, y estamos muy cerca, de que llegue diciembre y enero y se siga sin técnico nacional. Se siga sin técnico nacional. O sea, si toca la puerta de Mourinho Guardiola te van a decir que no, si toca la puerta... De Vilaboas y de... De Vilaboas, ya le vas bajando el nivel. Pero dijo que no. De Carlos Queiroz le vas bajando el nivel. Y también dijo que no. Pero, por ejemplo, Pekerman está ahorita disponible después de la selección y ya dijo Dennis Teclose que no, 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 con él no vamos a platicar. Bueno, por el tema de Tigres, porque como le ganó el litigio a Tigres, lo más seguro es que a lo mejor vaya por ahí también. No, por la edad, no creo que le estén aplicando el pacto de caballeros a Pekerman ahora. ¿Y por qué no? No creo. ¿Y por qué no? Porque es un candidato ahorita natural. A ver, extraña que tú siempre has hablado de que esta liga y este fútbol es banalero y que ahorita me digas que no... Bueno, que lo digan. Que lo digan. No lo van a decir. Necesitan un técnico y si fuera una opción lo buscarían. Pero tú consideras en tu interpretación o información que tengas que les aplican un pacto de caballeros a Pekerman. Yo creo que no, no creo que tenga nada que ver con un pacto de caballeros. Si les interesara, sí, lo sé, pero si les interesara se olvidarían de eso por las urgencias. Quien demanda al fútbol mexicano no vuelve a dirigir. No hay que... A ver, perdón. No vuelve a dirigir. En demanda al fútbol mexicano. Ferretti le dijo de todo a Pulido y hoy era el 9 de Ferretti. Le dijo, le dijo a todos, sí. Hombre, cuando se fue dijo, aquí no regresa y va a regresar llorando. Así va a regresar llorando, con sus lágrimas. Que lo llevaron. Y hoy Pulido era el 9. Y lo sacaron. Y tuvo un problema serio y dijo, aquí no regresa, Tigre. Se ha Pulido... Ah, pues sí pasó, claro, tuvo una negociación. A ver, Álvaro, vamos. Sea la selección, la federación, o sea, tu que a quien hayan hecho la lista... Los dos, eh. La lista... Ya lo aceptaron. Trajeron a ocho jugadores mundialistas de los 23, ocho solamente. Y el mundial fue hace tres meses. No menos sector, menos. O sea, Salcedo se lesiona y suben a otro mundialista, Uguayala. Siguen siendo los ocho. Uruguay trae 19 de los 20 mundialistas. Y el otro, Gastón Pereira, juega en el PSB y es un jugador importantísimo en el PSB. O sea, ¿a qué me refiero? Uruguay tomó el partido con mucha seriedad. Y México fue a recoger dos millones de dólares. Pero es que aparte no es que no lo haya tomado. Pero el primer tiempo no lo jugó. Yo no siento que haya faltado seriedad por el jugador. No, para nada, Héctor. El jugador mostró seriedad en el campo. Que a mí me digan que México no lo tomó con seriedad. México se aventuró a nuevas posturas, con nuevos jóvenes. Pero lo que pasa es que estamos más limitados y por eso perdimos el partido. No, momento, momento. No porque no hayamos sido serios. Si tú traes a los 23 del mundial, no pasa este resultado. Pero no es lo que se quería, Héctor. No pasa este resultado. Pero no se quería ni a Osorio en los 23 del mundial. Hay que competir. ¿Por qué Uruguay? Uruguay pudo haber hecho lo mismo, Ángel. Había que competir en el mundial, Héctor. Es donde se tenía que competir. Uruguay pudo hacer lo mismo hoy. Y nos hicimos cuenta que con lo que llevábamos en el mundial... A ver. No lo hizo. No, no, no. Pero a ver. No competíamos. Como con seriedad. No, porque Uruguay se va encaminado a seguir. Delicio. No puedo haber hecho Uruguay. No, pero Uruguay presentó jóvenes, por ejemplo. No, no, no son mundialistas. A ver, está bien. Son mundialistas. Está bien. Pero a ver, Jiménez, 23 años. No, pero ya tiene mundial. No, por eso. Pero estamos hablando de jóvenes. Si tú me hablas de jóvenes, yo te doy datos también. 23 son, Jiménez. Laxal, 25. El caso de Torreira, 22. Betancur, 21. Pereiro, 23. Estamos hablando que son jóvenes también. Con un gran recorrido. Eso es lo que México pretende cuando hoy pone estos jugadores y por eso es justificable 4-1. Para que estos jugadores, cuando tengan 22, 23, 24, sean jugadores que vayan a la selección mayor. Uruguay va a jugar la Copa América con esta selección. Ya fueron al mundial. México no sabe ni con quién va a jugar la Copa Oro. Por eso, México. Esto tendrán que ir al mundial del 2022. Lainez, Lainez, El Piojo. ¿Pero quieres que vayan los que han jugado 4? Luzman ni siquiera lo convocaban a la selección. Pero se están preparando para... Con este plantel, profesor Mario Carrillo, con este plantel, ¿cómo hubiera usted dirigido este partido para evitar un 4-1? Bueno, primero, el medio campo que México jugó, por ejemplo, con Gutiérrez y con Jonathan. Y luego los dos centrales que tenía México jugó muy flojito. México tenía que haber armado, pertrechado más, marcado más, jugar con más intensidad. Jugó en Houston, jugó en Estados Unidos, tocando la pelota como te mostré. Pasaron, llegaron, centraron. No hubo marca, no hubo atención, no hubo concentración. A eso es a lo que digo que México no sintió la competencia de este partido. No la sintió. ¿Desde Ferreti? Desde Ferreti. Mario, yo tengo una pregunta. ¿Tú piensas que no la sintió, por ejemplo, Angulo cuando juega de lateral con Santos, que tiene muy pocos partidos en primera división y tiene que marcar a Luis Suárez? Es la capacidad de uno y de otro. Y para que Angulo llegue algún día a tener esa capacidad de por qué marcar a Luis Suárez, va a tener que tener este tipo de roce. Nuestro fútbol no tiene roce internacional, ni a nivel de clubes, ni a nivel de selección, porque cuando tenemos que eliminarnos, nos eliminamos en una zona muy floja. Cuando competimos en una confederación, es la Copa ahora muy floja. ¿Qué tenemos que hacer? Que estos chavos que no tienen ese roce, traten, por lo menos en este tipo de partidos, en Houston, que no peleas nada, que puedan competir. Y esperar a la Libertadores. Pero no puedes, no puedes tú entregar así el partido. Es decir, se puede competir de otra forma, no que tengan cuatro, ni cinco. Te deben de meter cinco. Oye, nos metieron cinco a uno. Ah, qué buen fogueo de los militares. Perdón, los chilenos a la grande le metieron siete. Ah, qué buen fogueo, vamos a aprender. A la grande, a los explicadores para aprender, por favor. No, no, no. A la grande le metieron siete a los grandes. Tienes que protegerlos.